Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y un grupo de ciudadanos realizará una campaña para la limpieza del caño Córdoba en el municipio de Arauca. La actividad se realizará el sábado a partir de las 2 de la tarde. Luego que se presentara las inundaciones y el desbordamiento del caño Córdoba por las fuertes lluvias que cayeron, un grupo de ciudadanos del municipio de Arauca realizarán una campaña de limpieza del caño Córdoba del municipio capital. Primero que todo, la invitación es a todos los araucanos a que participemos como comunidad araucana con sentido de pertenencia para este sábado a las 2 de la tarde. Es un voluntariado que por medio de redes sociales se convocó, donde hemos tenido una muy buena aceptación. Esperamos la asistencia masiva del pueblo araucano, quien se vio afectado en estos torrenciales aguacelos de la pasada semana, donde nos vimos inundados. Para nadie es un secreto de que las calles se inundan por la intensidad de las aguas y esas aguas quieren ir a desembocar al caño Córdoba. En el caño Córdoba, presentándose ese acaparamiento, esa masa de las basuras, pues no deja transitar el agua y el caño Córdoba se desborda, lo que hace que esa agua por donde quiso ir a desembocar, ahora viene en retroceso y llega esa agua picha a su casa. Y es lo que queremos prevenir, gente de Arauca, una emergencia sanitaria que trae consecuencias en la salud de los araucanos. Esta idea nace de un grupo de jóvenes y el punto de encuentro será en el supermercado de Barranquillita. Una idea comunitaria, nosotros los araucanos, unos jóvenes líderes araucanos que hemos incentivado a esta campaña social, la cita es antes de las 2 de la tarde, la idea sería empezar a las 2 de la tarde, el sector que se va a intervenir es el sector de la avenida León y Valencia con avenida Quinta, entonces el punto de encuentro sería en el supermercado Barranquillita antes de las 2 de la tarde para dar inicio. ¿Qué deben llevar? Un rastrillo y tres bolsas de basura por persona. Yo creería que no somos dolientes de llevar 1.500 pesos en tres bolsitas y que va a ser para el beneficio propio. La primera fase de la limpieza del caño Córdoba será sacar todos los elementos flotantes. Esto se va a intervenir en dos fases, la primera, una a mano y pie de fuerza que vamos a hacer nosotros los araucanos para sacar los elementos flotantes y otra que ayer me comuniqué allí en el puesto de mando unificado de la sala de crisis que tiene el sistema de gestión del riesgo con el secretario de gobierno con el cual hicimos un compromiso que para la segunda fase ya tendríamos a disposición una máquina. Según Javier Parales, organizador de la campaña, hasta el momento no ha tenido respuesta por los gobiernos de que le presten algunas bolquetas. En estos momentos yo pasé una documentación a la Policía Ambiental y Ecológica, a la empresa de aseo y al Ejército Nacional para que nos facilitaron a Bolqueta. Hasta el momento no he tenido respuesta de ninguna, estoy en la diligencia prácticamente de ser intenso, de conseguir algún tipo de respuesta, pero si tenemos o no tenemos la respuesta, la actividad se va a realizar. La campaña de la limpieza del caño Córdoba se realizará el sábado desde las dos de la tarde.